Ana Isosio era una joven venezolana de 25 años, estudiante de comunicación social, conocida como la reina de las pulgas por su participación en la Comedia Caribe Concert. El sueño de su vida era convertirse en Miss Venezuela y para ello se estaba preparando. Por eso comenzó una dieta muy dura que, según algunos medios de su país, está detrás de su muerte. Fallece una aspirante a Miss Venezuela tras hacer una dieta extrema Ana Isosio era una joven muy vital que amaba vivir como ella misma afirmaba en su Twitter, enamorada de la vida. Pero Ana Isosio ha fallecido tras sufrir un ataque de corazón que le ha arrebatado la vida. Varios medios de su país aseguran que Ana Isosio tenía un problema congénito de corazón, por lo que necesitó someterse a una operación quirúrgica donde se le implantó un marcapasos. Una salud delicada que se oponía a los planes de la joven, perder peso de forma rápida. Este deseo venía fomentado por un encuentro que tuvo con Esmel Sousa, el rey de las mises. En un vídeo publicado por el diario Panorama, Ana Isosio cuenta que este le aconsejó que bajas aún más de peso si quería hacerse con la corona de Miss. Varios medios venezolanos apuntan a esta dieta extrema como la posible causa de su muerte. La joven candidata comenzó una dieta muy estricta donde el ejercicio físico y la escasez de comida eran los protagonistas. Ella misma publicaba en su cuenta de Twitter todos sus progresos en el gimnasio. Una tragedia que ha terminado con la vida de esta guapa joven.